Dando seguimiento al gran derrumbe que se dio entre Toquián Chico y Tocuto del municipio de Tajumulco, San Marcos, por lo que varios taxis que se parquean ahí esperan personas que vienen del referido municipio se dirigen a San Pablo, San Marcos. Esta vez les tocó las de perder un vehículo y su piloto quedaron soterrados y los demás carros y pickups quedaron bajo tierra. Se decía que había microbuses, se descarta esta información, únicamente pickups y taxis se encontraban en el lugar. Por lo que maquinaria pesada empezó a despejar el área afectada, la gran cantidad de tierra que se encuentra en el lugar llevaría tiempo en dejar expedito el lugar. Según manifiestan curiosos que únicamente dos personas se encontraban en su vehículo, fueron las que fallecieron. Y los demás taxistas salieron y parquearon los carros en esa terminal improvisada. En la construcción del proyecto de Tajumulco a Tocache, pues sé que había dos personas y hay que quedar enterrados. Los demás, los carros, taxi y pickups están enterrados. Es un deslave grandísimo, finalmente, aproximadamente con unos 40 metros de ancho y finalmente de grueso, con unos 5 o 6 metros de altura. El mal tiempo que impera en el lugar, fueron suspendidos los trabajos ayer, hoy temprano empezaron nuevamente a despejar el terreno. Hay maquinaria pesada, elementos de bomberos voluntarios municipales, con red PMT, Policía Nacional Civil. Se espera encontrar más vehículos soterrados, indicaron. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.